¡Desorden! Defensando mal, traviesa y brigona, mujer tan descarada Eres chica mañosa, me quieres engañar Eres chica mañosa, me quieres engañar Seductora y tramposa, después que das amor, te empañas en volar Como la paloma, volar, volar, volar Como la torcas, descuidando en vida Crúzate la frontera, te viste al otro lado Está abandonado, ahora vuelves a mí Crúzate la frontera, te viste al otro lado Está abandonado, ahora vuelves a mí Picarapicarona, picarapicarona, picarapicarona No vuelvas más a mí Picarapicarona, picarapicarona, picarapicarona Ya me olvide de mí Picará, 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 picará ¡Picará, picará, 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 picará! ¡El grito de las picaronas del tabulicán! ¡Oh, y va a estar buena la noche, va a estar buena la noche! ¡Oh, y va a estar buena la noche! Si te vas de mí, con otros seres Si vas a dejarme, que te dureces Pero no te olvides que aquí, estaré esperándote ¡Adiós! 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 ¡Que te vaya bien! ¡Amor! ¡Amor! ¡Que te falta un rayo que te atrape! ¡Un carro que te vaya bien! ¡Adiós! 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 ¡Que te vaya bien! ¡Amor! ¡Amor! ¡Que te falta un rayo que te atrape! ¡Un carro que te piche un tren! ¡Amor! ¡Adiós! 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 ¡Que te vaya bien! Amor, que te parta un rayo, que te atrase un carro, que te vayas bien Amor, que te parta un rayo, que te atrase un carro, que te vayas bien Y usted, eh, eh Y usted, eh, eh Todo el mundo con la mano arriba y dice De aquí, pa allá, 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 de aquí Ahora toda la hinchada pajarona sentando Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay nunca Nunca, pero nunca me abandones cariño Nunca, pero nunca me abandones cariño Los palmitos arriba Vacilón, vacilón Pajarón, pajarón Vacilón, vacilón Saquen a bailar, saquen a bailar, saquen a bailar Lloro por quererte, por amarte y por desearte Es mi amor imposible, es mi amor imposible Eres linda patrona, tanto ella como ninguna Mi vida te pertenece, yo soy tu simple pleón Una voz en la montaña, en la noche escucho Muy negana y triste, es la voz de mamá Agua que no se debe ver, déjala correr 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 Saltando mi gente que sigue a la fiesta Agua que no se debe ver, déjala correr 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 Gracias por ver el video